Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. Agentes del Ministerio Público y de la División de Investigaciones realizaron un allanamiento en la vivienda del joven quien aparentemente estaba al mando de una camioneta que arrolló a un adulto mayor de 62 años el último domingo en el barrio Pacucoa. En el marco de la investigación de este supuesto hecho punible de omisión de auxilio es que realizamos en la mañana de hoy tres allanamientos simultáneos en búsqueda del vehículo, la camioneta Toyota y de la embarcación que era estirada por esa camioneta el día del hecho. ¿El resultado, señora? ¿Cuál es? Sí, la camioneta todavía no encontramos. ¿Todavía no? No, acá en el lugar había una camioneta de similares características pero no se trata de la misma. Tenemos la identidad de quién sería el que conducía. ¿Sería Lucas Martín Figueredo, señora? Y sería, esa información tenemos y estamos corroborando también aparte de testigos con algunos informes que estamos diligenciando ya desde tempranas horas del día de ayer en que recibimos la causa. Y él está sindicado, sí, él está sindicado como supuesto autor de ese hecho. ¿Y cómo se presentó o no? Ahora el papá de él dijo que sí que le va a presentar y de hecho que es un... Si bien es cierto el señor está en estado grave de salud, es un delito. Estamos corroborando si era él el que se encontraba conduciendo ahí en ese momento. ¿Esta embarcación estaba enganchada por la camioneta? Sí, sí, sí. Esta es la... De acuerdo a las imágenes que obtuvimos, esta es la embarcación y de hecho que presenta rastros de haber sido reparada recientemente, tiene rastros de pintura fresca. El dueño de la embarcación estaría a nombre del padre, sí, la camioneta a nombre de él mismo. El Ministerio Público y el Departamento de Investigaciones incautaron la embarcación en una de las viviendas intervenidas. La fiscal Lorena Castellui manifestó que al parecer ya estaba retocada. Lucas, ¿qué no podés decir? ¿Qué pasó, Lucas? ¿Qué? Contárenos, por favor. ¿No querés decir que asustaste? ¿Dónde está la camioneta? De la camioneta, por favor. ¿Por favor vas a pasar? ¿No, no, no contás, por favor, qué pasó? ¿No querés hablar a la prensa? ¿No querés decir qué vas a hacer con eso? ¿Qué? Está bueno, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer, Ricardo? Bueno, ahí está. Señor abogado, ¿qué nos dicen? Sin comentarios, sin comentarios. Sin comentarios, ¿por qué no? ¿La camioneta dónde está, señor? Sin comentarios. ¿Qué dijo su cliente, abogado? ¿Qué dijo su cliente? ¿Qué dice en representación de su...? ¿Se van a hacer cargo de los gastos, doctor? ¿Por qué, doctor, está agravado? Si me siguen así, le voy a... ¿Doctor, su nombre, por favor? Nos amenaza a nosotros, pero nosotros... Solamente queremos saber, estaba esperando, un señor está internado. ¿Y se le está asistiendo, señora? ¿Se le está asistiendo? Claro que sí. ¿Por qué se le dio tanto para entregarse, doctor? ¿Qué es más importante, el lado humanitario? ¿De consulto? ¿Y por qué se le está asistiendo al señor? Lleva mucho tiempo asistirle. ¿No le parece? La familia pidió auxilio en todos los medios, que el hombre llegue, que se haga cargo, doctor. ¿Y le preguntaron? ¿Le preguntaron si no se le asistió? ¿Se fueron a preguntarle? ¿Se fueron a preguntarle? ¿Se fueron a preguntarle? ¿La familia dijo, doctor? Y claro que se le estamos asistiendo de luna que le estamos asistiendo. Lleva mucho tiempo, se le lleva tomografía, se le está asistiendo. Está encima de un... Se asustó, él se asustó. No te puedo decir, señorita, porque por eso nos pusimos a disposición del Ministerio Público para que sigan las investigaciones, ¿le parece? La defensa técnica del joven, quien aparentemente arrolló a este adulto mayor, se mostró muy nervioso y no quiso evacuar las consultas hechas por los medios de comunicación.